Hola que tal amigos, que nos ven a través del periódico El Digital, queremos enviarnos algo muy especial de parte de sus amigos de banda, La Adictiva, y también queremos hablarles sobre lo más reciente que traemos para todos ustedes, se llama Con Todo Incluido, un tema que tiene alrededor de 4 meses ya en radio, y a toda la gente le ha gustado muchísimo, un tema que está en los primeros lugares de monitores y en los charts, tanto en Guatemala, Estados Unidos y en México, entonces creo que está hablando de que hablar a la gente, a la gente le ha gustado muchísimo, es un tema de la composición de Edén Muñoz, de calibre 50, y Horacio Falencia, esperamos que sigan apoyándolo, y que sigan también por ahí apoyándolo en el canal de La Adictiva, que es La Adictiva en Youtube, a toda la gente que de verdad apoya nuestra música, muchas gracias, también queremos avisarles que estamos este jueves 7 de marzo, en un evento muy importante, claro que sí, este próximo jueves que estaremos en Mazatenango, en el carnaval, así que toda la gente que esté en los alrededores aquí de Mazatenango, están todos invitados, vayan, porque van a disfrutar una noche totalmente adictiva, con todas las canciones que ustedes han apoyado, y los esperamos a todos, y no se pierdan esto, hay otras primicias, aquí en el digital, en el periódico para ustedes, parte de La Adictiva.